Te venero Mariego, vives de noche salido igualito a tu padre No he podido quitarte las malas manías que me hicieron Quererle cuando era joven y odiarlo de grande No te perdonaré Que te fueras perdiendo y dejarte caer Que te sigas mintiendo que lo vas a dejar Tú sabes diferenciar la mentira y la verdad Te tiembla la voz al hablar Para que se veneno no te mate y Dios no te abandone Pa' que si puede te perdone lo que yo no sé Que yo no sé Para que se veneno no te mate y Dios no te abandone Pa' que si puede te perdone lo que yo no sé A quien quiero mentir estoy distinto 15 años en el juego no estoy limpio Me aprovecho si no saben como en Wall Street Por debajo de la mesa como a Clinton Soy una puta sinvergüenza Paris Hilton He faltado a casi todos mis principios Pero a toda mi familia la he traído aquí Y eso lo aprendí de ti Nunca me perdonaré Que te fueras perdiendo y dejarte caer Que te sigas mintiendo que lo vas a dejar No sabes diferenciar la mentira y la verdad Te tiembla la voz al hablar Para que cambie tu camino Yo intentaré perdonarte Solo tú eres un niño Porque te quiero y te quiero No sabes diferenciar la mentira y la verdad 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 Sabes mejor de nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amará igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz De allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí De allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Diles que te engañaste Que fui lo peor Y échame a mí la culpa De lo que pasé Cubrete tú la espalda Que te engañaste en el otro mundo Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Diles que te engañaste en el otro fin Y diles que te engañaba Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, en tu entresol Y que una nube de tu memoria me borre a mí Echí a mí, a mí la culpa, y solo a mí Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas El llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Como mi vida Tiene lágrimas negras 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 negras Tiene lágrimas negras negras Tiene lágrimas negras negras Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Aunque me cueste Ay yo no quiero sufrir Yo tampoco Aunque me cueste morir Dicen que lo negro es triste Y yo no lo creo así Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Tú me quieres dejar Yo no Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Y yo no, 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 no Oye, tú me quieres Y yo no quiero Tiene lágrimas negras Tú me quieres Y yo no quiero Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir 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 exigente, con sus religiones, hermosa dama, Habana, si mis ojos te abandonaran, si la vida me desterrara un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares. Cuatro caminos, virgen de regla, puerto del mar, lugares vecinos, el largo muro del litoral, el Capitolio y Prado con sus leones, sus visiones, sabanas blancas colgadas en los balcones. Sabanas blancas colgadas en los balcones. Habana, mi hija en Habana, costumbre de darle una vuelta a la selva de noche, y fiestas en casas de barrios modernos y pobres, de gente noble. Habana, si mis ojos te abandonaran, si la vida me desterrara un rincón de la tierra, Habana, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares. Viven el camino, nuevo velado residencial, lugares vecinos, paro del morro y la catedral, barrios pequeños llenos de tradiciones y emociones. Sabanas blancas colgadas en los balcones. Sabanas blancas colgadas en los balcones. Eres mi bien, lo que me tienes graciada ¿Por qué negas que estoy de ti enamorada? Oh, oh, oh Mara, oh Mara, oh, oh, de mundo a la Habana De tu dulce alma, que es todo sentimiento Habana, Habana, como te quiero Oh, oh, oh Mara, oh Mara, oh, oh, de mundo a la Habana Qué linda es mi Habana, al salir el sol Habana, Habana, quien no te ve, yo te amo Oh, oh, oh Mara, oh Mara, oh, oh, de mundo a la Habana Oh, 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 oh Mara, oh, oh, de mundo a la Habana Oh, oh Mara, oh, 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 de mundo a la Habana Eres mi bien, lo que me tienes graciada ¿Por qué negas que estoy de ti enamorada? Oh, oh, oh Mara, oh Mara, oh, oh, de mundo a la Habana De tu dulce alma, que es todo sentimiento Habana, Habana, como te quiero Oh, oh, oh Mara, oh, oh Mara, oh, oh, de mundo a la Habana Que linda es mi Habana, al salir el sol Habana, Habana, quien no te ve, yo te amo Oh, oh, oh Mara, oh, oh, de mundo a la Habana Te venero, por más que contigo regañe Te venero, no me das nada más que a disgustos Pero te quiero, como nunca he querido otro hombre Ni siquiera el que te dio tu nombre Mariego Vives de noche salido igualito a tu padre No he podido quitarte las malas manías que me hicieron No quererle cuando eras joven y odiarlo de grande No me perdonaré Que te fueras perdiendo y dejarte caer Que te sigas mintiendo que lo vas a dejar Tú sabes diferenciar la mentira y la verdad Te tiembla la voz al hablar Para que se veneno no te mate y Dios no te abandone Pa' que si puede te perdone lo que yo no sé Que yo no sé Para que se veneno no te mate y Dios no te abandone Pa' que si puede te perdone lo que yo no sé A quien quiero mentir estoy distinto 15 años en el juego no estoy limpio Me aprovecho si no saben como en Wall Street Por debajo de la mesa como a Clinton Soy una puta sinvergüenza Paris Hilton He faltado a casi todos mis principios Pero a toda mi familia la he traído aquí Y eso lo aprendí de ti Nunca me perdonaré Que te fueras perdiendo y dejarte caer Que te sigas mintiendo que lo vas a dejar No sabes diferenciar la mentira y la verdad Te tiembla la voz al hablar Para que cambie tu camino Yo intentaré perdonarte Solo tú eres un niño Porque te quiero y te quiero Que te quiero y te quiero Me الحé Me hué Me hué Me estaré Eres mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amará igual que yo. Lleno estoy de razones pa' despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile a quien te pregunte que no te quise, diles que te engañaba, que fui lo peor. Y échame a mí la culpa de lo que pasé, cubrete tú la espalda con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile a quien te pregunte que no te quise, diles que te engañaba, que fui lo peor. Dile a quien te pregunte que no te quise, diles que te quise, diles que te quise, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile a quien te pregunte que no te quise, diles que 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 te quise. Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas El llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas Y el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Dicen que lo negro es triste Y yo no lo creo así Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Tú me quieres dejar Yo no Tú me quieres dejar Tú me quieres o me quieres Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Tú me quieres Tú me quieres Tú me quieres Y yo no quiero Tiene lágrimas negras Tú me quieres Y yo lo quiero Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Morir Habana Mi vieja Habana Señora de historia De conquistadores y gente Con sus religiones Hermosa dama Habana Si mis ojos te abandonaran Si la vida me desterrara Un rincón de la tierra Yo te juro que voy a morir En vez de amor y de ganas De andar tus calles Tus barrios Y tus lugares Cuatro caminos Vigen de regla Puerto del mar Lugares vecinos El largo muro Del litoral El capitolio y prado Con sus leones Sus visiones Sabanas blancas Colgadas en los balcones Sabanas blancas Sabanas blancas Colgadas en los balcones Sabanas blancas Cierta en los balcones Y fiestas en los balcones Y fiestas en las casas de barrios Modernos y pobres Sabanas blancas De gente noble De gente noble Habana Si mis ojos te abandonaran Si la vida Si la vida me desterrara Un rincón de la tierra Yo te juro Que voy a morirme de amor Y de ganas De andar tus calles Tus barrios Y tus lugares Viven del camino Nuevo helado Residencial Lugares vecinos Faro del morro Y la catedral Barrios pequeños Llenos de tradiciones Y emociones Sabanas blancas Colgadas en los balcones Sabanas blancas Colgadas en los balcones Sabanas blancas Cierta en los balcones De tu dulce alma, que es todo sentimiento, Habana, Habana, como te quiero. Oh, 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 Habana, oh, 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 tengo un alma, Habana. Qué linda es mi Habana, al salir el sol, Habana, Habana, quien no te ve, no te ama. Oh, 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 Habana, oh, Habana, oh, oh, tengo un alma, Habana. Oh, 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 Habana, oh, 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 habana. ¡Suscríbete al canal! 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 ah Gracias por ver el video.